todo música escucho poesía cantada verano con todo música los miércoles a las 8 pasado meridiano por canal clave la señal musical de la televisión cubana que siga por ese camino ofertas especiales de todo música estén un rato con nosotros y la pasen bien desde telepinar para toda cuba